Amigos, estamos con Anaís Suárez. Ella es la mujer más veloz, diríamos, en este campeonato sudamericano. No, diríamos, es la mujer más veloz en este campeonato sudamericano, SU-23. ¿Qué significado tiene para usted ese título? Bueno, me significa mucho ya que he venido trabajando para esto. Como se dice, este deporte es de revanchas. Y, bueno, he venido trabajando mucho para lograr cada objetivo que me he propuesto. Hace exactamente dos años quedé tercera en esta misma categoría. Y, bueno, trabajé para mejorar y poder vencer algún día a mis rivales y todo eso. Ese era mi mayor anhelo y mejorar mis marcas. ¿Esa es la revancha? Sí, esa es la revancha. ¿A dónde le proyecta este resultado? Bueno, ahorita estamos ya con miras a los Juegos Panamericanos. También vamos a trabajar mucho para llegar en buena forma allá y dar lo mejor de nosotros. Y, bueno, poder representar bien al país. De mi parte estoy buscando una medalla panamericana que de verdad sueño mucho con eso. Y ojalá se dé, con el favor de Dios. Y, bueno, a seguir trabajando para llegar en buena forma a los Juegos. Este es el punto de partida, diríamos, en el camino hacia París 2024, Juegos Olímpicos. Bueno, sueño, sueño en grande. Y, bueno, mi sueño también es poder estar en París. Ya estuve en los Juegos Olímpicos de Tokio, que estuve trabajando también para poder llegar ahí. Y ahora poder llegar a París. Pero en mis pruebas se puede clasificar en 100 o 200 metros. Y, quién sabe, en las dos. Entonces, me voy a preparar mucho para estar en buena forma y llegar bien hasta los Juegos Olímpicos de París 2024. Ana, ella tiene una larga trayectoria. Cuéntenos, dentro de esa trayectoria, qué es lo que más se puede destacar. Bueno, primeramente ya fue la medalla olímpica en los Juegos de la Juventud en Buenos Aires 2018. Y, bueno, también soy campeona suramericana en la categoría de sub-18. Y, bueno, y también pude llegar a mis primeros Juegos Olímpicos de mayores, que fue en Tokio. Y me siento muy feliz por lo que he venido haciendo, lo que he venido trabajando, lo que he logrado hasta ahora. Y espero seguir dando más resultados y poder dar más alegrías al país. ¿Dónde está el potencial? Es una mujer alegre, extrovertida. ¿Dónde está el potencial para estos 100 metros, sobre todo, para llegar a este título que he alcanzado ahora? Bueno, en sí, ya lo digo. Soy una persona muy feliz, muy alegre. Soy fiel creyente de que los tiempos de Dios son perfectos. Espero siempre en los tiempos de Dios. Y, bueno, es mi fortaleza, mi familia, poder estar bien aquí con la ayuda de ellos, ya que ha sido un camino muy difícil, largo y súper difícil. Entonces, me siento muy feliz y satisfecha de llegar hasta donde estoy, porque en realidad me admiro mucho, ya que no me he dado por vencida en los momentos difíciles y duros. Y siempre doy más de mí, quiero dar más de mí en cada competencia y poder llegar muy alto. Y, quién sabe, ¿no? Con la ayuda de Dios también poder llegar a dar una medalla a mi país en unos Juegos Olímpicos. ¿Cuáles fueron esos obstáculos, sobre todo los principales de los que a suerte de Venezuela? Bueno, primero, en 2017 fue que me retiré. En 2016, y pude volver, gracias a Dios, con la ayuda de mis compañeros, de mi entrenador, mi fisio. Tuve una lesión también, que sí me dio duro, ya que no podía hacer casi nada. Ese fue el motivo de mi retiro. Los obstáculos también son estar lejos de mi familia, perderme muchas cosas con mi familia. Puedo estar en mi casa casi como dos o tres veces en el año, y eso es muy duro para mí. ¿Dónde está su familia? ¿Qué le dice el apoyo internacional? Bueno, están en la provincia del Carchi y todo eso, entonces, quiero agradecerlos por todo lo que han hecho por mí, y porque gracias también a ellos estoy donde estoy, y sobre todo mi mamá, que siempre ha estado ahí apoyándome conmigo en todo momento, buenos y malos momentos. A propósito de la familia, no sé si alguien de la familia, ¿quién es la que empujó, diríamos, figurativamente hacia el atletismo? Bueno, se puede decir que yo misma, ya que me gustaba mucho. Un dato curioso que es que, la verdad, yo llegué al atletismo, gracias a que no quería estar en mi casa, porque no me gustaba lavar los platos. Entonces, sí, fue por eso, es más, pude ir a la provincia de Napo, fue porque le prometí a mi mamá lavar una ropa que yo tenía ahí, a tal de que ella me mandara, yo le dije, yo lavo toda esa ropa, pero me mandas. Entonces, ahí fue que inició este camino. ¿Por qué en Napo? Porque fueron a buscar talentos, es lamentable que de otras provincias vayan a buscar talentos a la provincia de Uno. Y, bueno, también agradezco a esa provincia que me abrió las puertas y han estado conmigo apoyándome. Y, bueno, siempre recibo uno que otro mensaje de todos los dirigentes de ahí, y son los que me han abierto las puertas, y los que, gracias también a ellos estoy aquí. ¿Hubo algún entrenador en particular que fue y le descubrió? Sí, fue el profesor Wilmer Cortés. Él llegó, bueno, yo llegué a la pista porque fueron dirigentes a buscarnos. Entonces, yo llegué a la pista y me hizo una prueba. Todos mis compañeros, fuimos 14 en mi provincia, y todos mis compañeros hicieron una prueba y fui yo la que más destacó. Y ni siquiera pude hacer una prueba larga. Solo me vio, apenas entré a la pista, me vio y me dijo, ah, tú eres la que corre duro. Y le digo, sí, le dije. Entonces, desde ahí fue que él vio ese potencial en mí y se lo agradezco. Y, bueno, estoy aquí gracias a eso. ¿Pero no se arrepiente de haber elegido esa situación como una opción de salvarte de la casa? No, no me arrepiento. Fue lo mejor que me ha pasado. También llegar a la provincia de Pichincha, que me abrieron las puertas desde el día uno. Pude llegar al mejor equipo, como yo digo, y no me equivoco cuando lo digo así. El mejor entrenador, los mejores compañeros y el mejor fisio. Como persona, ¿hacia dónde se está proyectando? Bueno, quiero llegar muy lejos. Como le dije, mi objetivo, mi mayor objetivo es poder obtener una medalla olímpica. Y, bueno, seguir preparándome, sobre todo estudiar para tener una carrera y poder seguir después de eso con algo. Justamente a eso iba. ¿Qué sueña más allá del atletismo? Bueno, quisiera también ser entrenadora y poder seguir vinculándome con el atletismo. Poder estar aquí en este deporte que amo y poder ayudar a los que vienen. Entonces, ¿la vida suya va a ser siempre el atletismo? Sí, Dios permita. Bueno, si no es la opción de ser entrenadora, también podría ser nutricionista o cualquier cosa que esté vinculada al atletismo. Porque, en verdad, amo ese deporte y ahora mismo yo pienso que no sé dónde estaría si no estuviese aquí. ¿Qué sí imagina? Bueno, quizá, no sé, como se dice, ya madre de familia puede ser o no sé otra cosa. Pero, la verdad que sí, este deporte me ha abierto muchas puertas con el que estoy agradecida y estaré agradecida eternamente. Me ha permitido conocer mucha gente, muchos lugares del atletismo. Sí, sobre todo, bueno, aquí hay gente muy chévere, gente con la que se habla. Aquí se encuentran compañeros, amigos, bueno, tengo, como se puede decir, padres adoptivos, se puede decir, porque, bueno, mi fisio, yo lo he conocido mucho. También me abrió las puertas de su casa, mi entrenador, también que aprecio mucho. Y la esposa de mi fisio que me ha ayudado también desde el día que llegué acá. Muy bien, muy bueno conocer su vida y todo. Finalmente, quizá un mensaje para el país, para los jóvenes de una campeona. Bueno, que no se den por vencidos, que persigan sus sueños hasta donde den. Y, bueno, que si el camino se torna difícil, no se den por vencidos, que siempre, siempre va a haber un motivo por el cual seguir y una puerta que se va a abrir a si sean los momentos más complicados de la vida. Y, bueno, que sigan apoyando al deporte ecuatoriano y a los que vienen. Una cosa adicional a los propósitos de eso del apoyo. ¿Hay apoyo? ¿De dónde está viviendo el apoyo para usted? Bueno, ahorita, bueno, soy deportista de alto rendimiento. Estoy en el plan de alto rendimiento. Con eso puedo pagar donde estoy viviendo. Puedo, no sé, seguir preparándome para llegar en óptimas condiciones a las competencias. Apoyo de la ecuatoriana, apoyo de la concentración deportiva de Pichincha. Y ahora mismo estoy representando a una marca, que es la marca Adidas. Por eso digo que Dios ha sido bueno conmigo y me ha ido súper bien en este deporte. Muy bien. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.